El Nissan Qashqai amplía su gama. El modelo japonés estaba disponible hasta ahora con dos mecánicas de gasolina microhíbridas de 140 y 158 caballos, ambas con la etiqueta Eco de la DGT. Y ahora suma una tercera mecánica, híbrida en este caso convencional, que también tiene la etiqueta Eco de la DGT pero que llega hasta los 190 caballos y además ofrece un funcionamiento completamente diferente al de los otros dos motores. En este caso, el sistema híbrido está formado por un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros que se encarga de suministrar energía eléctrica al motor eléctrico que es el que impulsa las ruedas del coche. De tal manera que este Qashqai funciona casi todo el tiempo como un modelo de cero emisiones. Ya está disponible en nuestro país con el mismo diseño y el mismo equipamiento que el resto de versiones desde 39.850 euros.